El Tejo o el Juego del Turmequé es una de las disciplinas deportivas más antiguas de Colombia y fue declarado en el año 2000 como el deporte nacional para todas las regiones del país. El proyecto de ley que traemos hace más de un año con el ex senador Antonio Navarro, donde nosotros queremos rescatar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, esa cultura ancestral que se queda en el pasado y que nuestros hijos no queremos que olviden la historia, porque lo que hace fuerte, relevan a un país es cuando tiene su historia, así como lo hacen otros países, hacen inversiones importantes por cuidar y proteger su historia, eso es lo que queremos con este juego y sobre todo que no solamente se conoce aquí en Boyacá y en Colombia, sino a nivel internacional y es un juego que une familias. Con canchas de greda, de arcilla, con cerveza en mano y una buena música, se desarrolla El Chico en busca de hacer bocín, mecha o moñona, con la finalidad de hacer de estas jugarretas un emotivo enfrentamiento entre los equipos que travesean en torno al turmequé. Esa manifestación, como deporte, esa manifestación cultural del deporte del juego al turmequé tejo, recuperar esa manifestación cultural, propiciar escenarios para impulsar este proyecto. Así, hoy Colombia celebra la aprobación del tejo como patrimonio cultural de la nación, deporte que empezó a practicarse hace más de 500 años por los muiscas, siendo este parte fundamental de sus fiestas ceremoniales. Gracias por ver el video.